Entre paréntesis, el Tonjón está de cumpleaños hoy, 25 de marzo, cierro paréntesis, lo pasó en cuarentena, lo pasó en cuarentena 74 años cumple, 74 años, se mantiene súper bien, súper bien, yo no sé cómo lo hará para tener el pelo todavía Por la plata, él quedó pelado en los años 70, el Tonjón, le ha ido creciendo el pelo con el tiempo Sí, yo creo que implante, porque hoy tiene harto pelo, yo lo conocí, lo fui a ver al Movistar Arena en un concierto para muy pocas personas, muy exclusivo No, no era muy exclusivo, pero era medio Movistar, y era para gente como mayor, o sea, no era para todo público, pero la que había en la mayoría de personas mayores Y en un momento, él se acerca a donde estaba como la platea, yo tuve la fortuna de estar en platea Bajó del escenario Sí, y un gallo le gritó, un viejo así cuico ¡Está ahí como tuna! Y a mí me dio tanta risa Y el Tonjón lo miró y le hizo un gesto como de gracia Que seguramente no entendió ¡Está ahí como tuna! Un viejo cuico Que no estaba como tuna, seguramente No estaba como tuna Ni él ni el Tonjón Es que con la plata tú pudiste estar como tuna Sí, lamentablemente es así Lamentablemente es así Oye, más famosos con coronavirus, esperemos que se recuperen Y luego tuve la suerte de ir a Colombia Caracol TV En Bogotá Me pasó algo raro, esa yo la describiría como la primera vez que salí del país Y sentía que era un universo paralelo de Chile Había lo mismo que Chile Pero en otro color No sé si me entiendo Estaba en vez del Transantiago El Transmilenio Y era lo mismo pero de otro color Estaban los camiones de la CSU Pero allá se llamaban de otra forma Y las jabas de cerveza Eran azules No sé, era todo igual pero de otro color ¿Y el concepto java ¿Se mantiene? O sea, en Colombia también se dice java Acá igual si se dice java, ¿no? La java de bebida Parece que no No sé, ya no se usa eso del java La última vez que yo escuché cuando una vez en un gimnasio decían Y tienen que hacer step en java de bebida Como algo malo Como que el lugar no tenía las condiciones adecuadas para hacer deporte Y ahí se hablaba del java Cuando era chico se hablaba de la java de bebida O sea, el 70 años que no se hablaba de java Traje el concepto java de Nueva Providencia Lo reí Y luego tuve la suerte Me dejé la java allá Me volví a Chile Y tuve la suerte de ir ¡Salgan de Providencia! Tuve la suerte de ir a Australia Australia Demasiante ir A Sydney Ahí te un golpe en la mesa ¿Cómo dices? Aquí me reivindico con lo de java Sydney Sydney es la palabra correcta Porque uno dice Sydney Sydney O Sydney O Sydney O Sydney O Sydney Y nosotros recorrimos Sydney y Melbourne Melbourne Ahí estuvimos bien con la pronunciación No es tan difícil ¿Cómo dices? Melbourne 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 Y el principio que llegaste y dijiste Sydney y Belmont Con los cigarros Belmont ¿Ustedes fumaron cigarros Belmont? Nunca he fumado un cigarro Sí, yo fumé Fumé Belmont Fumé Hilton ¿Qué decían? Los Hilton ¿Y el cuánto era el otro? Que mi mamá fumaba Advance Dos cortos y dos largos Dos cortos y dos largos Mi mamá fumaba Advance cortos para agarrar el cuerpo Un concepto muy de los ocho Yo cuando era chico Me mandaban a comprar al kiosco Un tío Me mandaban a comprar los derbys Derbys Me pasaban unas 5 lucas Y me decían tráete unos derbys Y el vuelto te los deja ahí para tus dulces Entonces llegaba un niño de 8 años a un kiosco a pedir derbys Y no me ponían ningún reparo en vendérmelo ¿Dónde fue? En Melbourne Me acuerdo aquí en el derbys El dos chicles Y el vuelto en dulce Yo también fui a comprar varios veces Yo fumaba un cigarro que se llama Pacific ¿Fumaba a veces? Sí Yo fumaba Fumaba Life Que era barato Haría 100 pesos La cajetilla La cajetilla 100 pesos Y venían sueltos Venían sueltos también Pero yo era de cajetilla Yo era de cajetilla Y después fumaba Bolsero Cuando dejé de fumar Fumaba Bolsero ¿Cómo? Dejaste fumar Bolsero Dejé de fumar y después fumaba Bolsero ¿Qué es eso? ¿Sansuidad? No 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 Y había un dicho Chistoso Que era cuando alguien fumaba a la bolsa Fumaba Bolsero Porque yo ya no compraba cigarros Sino que me decían Me da un cigarrito Y otro para la oreja Entonces te fumabas un cigarro Y uno te ponía de la oreja Y ahí para tu casa Ajá Hay varios niveles de fumadores En nuestra familia nadie fuma Pero yo pude conocer Que está el concepto Por ejemplo de la gente Que compra cigarros sueltos De a 100 pesos Y está también Los que compran cajetillas Que vendría siendo lo normal Y había un nuevo concepto Que yo descubrí hace poco Que es comprar por cartón No el caso de que era No sé Para paquete No sé cuántos vienen adentro Un paquete Pero Cuando Se equipara a comprar una java Digamos Claro Y cuando Por ejemplo Uno viajaba al extranjero Te encargaban Un cartón Y no No hay problema de pasarlo Por el No, porque lo que compras era Duty Free Conoces el concepto No Nada Duty Free Pero si has ido Cuando has ido al extranjero Ya Cuando vas Antes de embarcar Pasa a ir por ese lugar donde venden Donde venden todo Multiplicado por 5 Ya, esos productos Están más Están libres de impuestos Son más baratos No, es que se han buscado 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 No fue Te habéis Ni a Sidney Y en Colombia A mí estamos al revés Estamos al revés Era un mundo paralelo Oye